¿Cuántas brigadas tiene el UMA en la calle ahora mismo? ¿Cuántos celadores tiene el UMA actualmente? ¿Cuántos municipios están sin energía eléctrica? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál fue su desayuno esta mañana? Y sabíamos que en Luma había un poeta, pero hemos confirmado que también hay un cuentista. ¿Cuál fue su desayuno? ¿Cuál fue su desayuno? ¿Cuál fue su desayuno?